A partir del 2 de enero fuimos avisados que el programa de delitos sexuales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires erradicaba el programa de atención a la víctima de delitos sexuales con todos los que componíamos ese equipo, que somos 5 personas. Desde ese día que nos enteramos no podemos atender a las personas, las personas quedaron sin atención. Cuando digo personas me refiero a niños, a adolescentes, a mujeres, todos sin atención. En este edificio donde estamos ahora, las víctimas, digamos, no existe una estructura para tratar a las víctimas como corresponde. Se les pide que se saquen una foto, se les pide el documento y obviamente para los delitos de instancia privada este no es el modo de manejarse. Con lo cual ya ahí hay otra violación a los derechos humanos y estamos hablando de delitos sexuales, con lo cual hay otro abuso del sistema a las víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.